Hola amigo dragón, estás en el tarot de medianoche. Comenzamos con tu energía en sol, luna y ascendente. Recordad que os dejo en el primer comentario el año y el elemento que os corresponde y que los signos chinos corresponden al año de nacimiento. Bueno, vamos a por dragón, en sol, luna y ascendente, la energía de dragón. Somos el mundo. Vamos a por tu arcano mayor, en sol, luna y ascendente, para dragón, en sol, luna y ascendente. Mira, os acaba de saltar, la rueda de la fortuna. Vamos a por la carta de la evolución, en sol, luna y ascendente, la carta de la evolución para dragón. Aditi, expande tu conciencia. Vamos a por una carta de las runas para dragón, en sol, luna y ascendente, para dragón, en sol, luna y ascendente. Y con un ángel de María, en sol, luna y ascendente, un ángel de María para dragón, un ángel de María para dragón, un ángel de María para dragón. La acción. Vamos a poner un poquito más por aquí, para que la podáis ver bien. Bueno, dragón, entras en un tiempo de mucho movimiento. Aquello que había estado parado, se pone en marcha. Tomas acción. Muchos de vosotros os vais a estar dedicando a la enseñanza. Puede que incluso sea fuera de vuestro país. Aquí hay mucho movimiento y somos el mundo. Esto quiere decir que os vais a estar moviendo, no os vais a quedar en el lugar donde estáis. A lo mejor vais a otro país a ejercer de profesores de vuestro idioma o del idioma de ese país, porque vosotros ya lo habéis aprendido. Aquí tienes expande tu conciencia, expande tu sabiduría. Todo lo que has ido aprendiendo durante mucho tiempo. Aquí el ángel de María te está anunciando que tomes acción. Te vas a... Todo aquello que has estudiado durante mucho tiempo, ahora lo pones en práctica, ¿eh? Hoy pongo en práctica los actos correspondientes a aquellas prioridades que he retrasado durante mucho tiempo. Bueno, esto puede ser que algunos de vosotros hayáis terminado ahora una carrera universitaria y vayáis a ponerlo en práctica. Si habéis hecho magisterio, pues en algún idioma o en el vuestro propio de vuestro país. Pero en muchas ocasiones, más que impartirlo dentro de vuestro país, es como que vais a salir fuera, ¿eh? Aquí hay mucho movimiento. Somos el mundo al lado de la rueda de la fortuna. Os vais a estar moviendo de dónde estáis. Aquí ya se habla de un nuevo ciclo. Jera te viene y te dice, hay un nuevo ciclo. Entras en una nueva era diferente a la que tú estabas acostumbrado. Muchos de vosotros vais a salir de vuestro campo de seguridad y vais a emprender algo completamente nuevo. Como he dicho antes, posiblemente estéis en otro o vayáis a otro país. Otro, sin embargo, vais a estar empezando a cursar nuevos estudios y mucho que ver con la cultura de otros países. Quizás estéis aprendiendo idiomas, pero no os vais a quedar solo en el idioma. Aquí me parece como que también os vais a interesar mucho por su cultura. Por cómo, digamos, qué características tiene ese país. Qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto. Y vais a estar buscando mucha información sobre el idioma, digamos, sobre el país donde vais a querer luego más adelante ir. No que vayáis a aprender un idioma por el simple hecho de aumentar vuestro currículum, sino porque estáis mirando cara al futuro. Como que sí que queréis ir a esos países en concreto. Y aquí te trae la carta de la acción. Incluso muchos de vosotros puede ser el que pueda, ¿no? Porque esto no es tan fácil. Viajaréis en varias ocasiones a ese país donde vais a estudiar esa lengua. Tener paciencia. No es una cosa que vaya a ser de hoy para mañana. Los idiomas tienen su tiempo. Aprender las culturas. Pues también. Así que tomadlo con calma. Pero sí que entráis en ese momento de acción, de movimiento. Con muchas ganas, ¿eh? Vamos a ver en qué le afecta estas energías a dragón de madera. En sol, luna y ascendente. Para dragón de madera. En sol, luna y ascendente. Bueno, madera, aquí te están diciendo de que, bueno, vas a recibir buenas noticias. Si alguno de vosotros habíais solicitado algún tipo de beca para estudiar fuera, algún permiso de trabajo para estudiar en el extranjero, algún tipo de visado. Vale. En este caso, te viene como que sí, aquí te sale el sol, algo positivo, como que sí que te van a conceder eso para que tú sí que puedas ponerte en marcha. Por eso este gran movimiento que viene. Pero también, por otro lado, te dice que, ojo, cuidado, aquí te sale la serpiente, con enemigos ocultos. Cuidado con malas compañías. Verificar que todos los papeles vengan en regla. Que no haya ningún tipo de fraude para aquellos que, por ejemplo, hayan solicitado un puesto de trabajo fuera de su país. Que verifiquen, antes de moverse, que eso es real. Que luego no se vayan a encontrar con que es una estafa, un engaño. La serpiente siempre viene a indicarte que tengas cuidado con lo que no ves. Cuidado con los enemigos ocultos. Estar al tanto de las malas influencias. Esto sí que es un aviso, pero por otro lado, sí que tienes el sol conforme que sí que te, aquí lo que habías movido anteriormente, para poderte mover, para poder salir, para poderte expandir, sí que es positivo. Pero, ojito con esta carta, tenerla muy presente. Más que nada, para evitar. Vamos a ver en qué le afecta esta energía a dragón de agua. Pensión una ya ascendente para dragón de agua. Es un movimiento muy bueno, de una expansión que os va a traer realmente buenas noticias en vuestra vida. Os va a cambiar mucho vuestra situación para positivo. Sobre todo a aquellos que estéis dispuestos a aprender, a impartir algo que vosotros sabéis. Esto os va a abrir mucho, mucho las puertas fuera. Vamos a ver en qué le afecta al agua. Vamos a ver en qué le afecta al agua. Bueno, pues nos siguen hablando de ese movimiento, de salir de un estancamiento. De algo que os sentíais como anclados en algún sitio, en algún lugar, que hasta ahora no teníais la oportunidad de poder salir de ahí. Pero aquí viene Anubis, en el que esta situación ya se acaba y aquí llegan estas noticias. Es un poquito como le ha pasado a Madera, en el que sí que os llega quizás, pues esos visados que habíais pedido, que incluso esas ofertas de trabajo que os habíais apuntado anteriormente, ahora empezáis a tener contestación. Y esto se pone en marcha. Todo lo que estaba parado, estancado en vuestra vida, se pone en marcha. Pero no solamente donde estáis viviendo. Muchos de vosotros están hablando de moveros por el mundo. Os trasladaros a otro país. A aprender culturas nuevas. Y los que os vayáis a quedar en vuestro propio país, posiblemente os vais a mover de zona. Aquí aparece mucho movimiento y muchas noticias que se activan en este tiempo. Vamos a ver en qué le afecta esta energía a fuego. Dragón de fuego, en sol, luna y ascendente. Para dragón de fuego, en sol, luna y ascendente. Bueno, fuego, pues aquí te habla de tomar un nuevo rumbo. De cambiar vuestra situación. De tomar decisiones. Como salía antes, ese movimiento que se está hablando desde la tirada principal. Y también a fuego, como que vais a despertar mucho vuestra creatividad. Quizá ese movimiento que hagáis tenga que ver con vuestro trabajo. Para aquellos que, por ejemplo, se han sacado una carrera de diseñadores, de arquitecto. Todo lo que tenga que ver con la creatividad. Con algo que tú tienes que crear. Estos se van a poner mucho en movimiento. Y sí que tenéis pensamiento de mirar hacia afuera. Tomadlo con calma. Esto no va a ser para mañana. Aseguraros muy bien, antes de moveros, que todo esté en regla. Que todos los papeles sean legales para luego no encontraros con ningún tipo de problema. Pero sí, tomar acción y empezar ese movimiento porque os va a traer grandes beneficios. Incluso nombre. Os advierten de las dobles caras. Ojito con donde vayáis. Las personas con las que vais a trabajar. O con las que os vais a relacionar. Porque os hablan de que hay que estar un poquito pendientes. No todos son. No os vais a encontrar a todo el mundo. Pero sí que puede ser que en algunos casos os encontréis con personas que os hacen una doble cara. Como que por delante te están alabando. Pero luego por detrás no están hablando tan bien de ti. Pero en general son cartas de expansión. De mucho movimiento. Acordaros. Todas aquellas personas que estéis en ese mundo de creatividad. De hacer algo nuevo. De crear cosas nuevas. Eso lo que es el fuego se va a mover muchísimo. Muchísimo. Incluso en la enseñanza. Me están diciendo. Aquellos que sean dragón de fuego. Da igual lo que enseñes. Da igual si lo que vas a enseñar es un idioma. Como si lo que vas a enseñar, por ejemplo, es yoga. O diseño. O lo que sea. Todo lo que sea crear algo nuevo. Vamos a por dragón de metal. El sol, luna y ascendente. Para dragón de metal. Mucho movimiento. Tiene dragón. Muy positivo, por cierto. Y que a la larga le va a venir muy bien. Todo este movimiento le va a hacer mucho crecer. En todos los sentidos. A nivel personal. Pero también a nivel profesional. Mira. Os vuelve a aparecer en dragón. Como la inmigración. Aquí tenemos las cigüeñas. Y las cigüeñas siempre representan la inmigración. Fíjate que también te sale la carta de un nuevo rumbo. Te marca un nuevo rumbo. Un nuevo lugar. Donde tú te vas a ir. Con un contrato. Aquí metal aparece clarísimamente. Que viene con un contrato bajo el brazo. Algo muy positivo. Estas cartas son muy positivas. Así que este contrato que os llega. Es muy positivo. Si os quedáis en el mismo país. Recordad que vais a cambiar de zona. No os vais a quedar donde estáis. Algunos de vosotros vais a encontrar pareja. En ese lugar donde os vais a ir. No solamente representan los patitos. Los contratos. Los cisnes en este caso. Sino que también representa. La unión de dos personas. El amor. Por lo tanto. Algunos de vosotros os vais a mover. En un principio. Por trabajo. O por estudios. Por conocimiento. Pero. Ahí vais a encontrar. Una pareja. Quizás algunos de vosotros. Habéis estado durante un tiempo. Buscando. Pero ahí donde estabais. Pues no podía. No se daba. No. No cuajabais con las personas. No llegabais a un buen entendimiento. Es como que no encontrabas la persona adecuada. Pues bueno. En este viaje. Mucho de metal. Vais a encontrar a vuestra pareja. Muy afines. Muy afines. Muy compartiendo. Vuestro futuro. Con mucha visión. Y los dos muy de acuerdo. Por lo que vais. Así que encaja mucho con vosotros. Vamos a ver. En qué le afecta a dragón de tierra. En sol de una y ascendente. Para dragón de tierra. Estas energías. Bueno. Pues os trae un cambio de casa. Buscando esa tranquilidad. Buscando seguridad. Buscando seguridad. Aquí. Como entra. Este estado. De movimiento. Te aparece. La jaula con la llave. Conforme que esa puerta se abre. Como que hasta ahora. No lo teníais tan fácil. O no se daba. Las circunstancias. Para poder hacer ese cambio de vivienda. Ese cambio. Puede ser dentro de vuestro país. O fuera. Aquí viene la nubis. Conforme. Que hay un cambio. Te vas de un lugar. Te vas a otro. Allí vas a encontrar. Estabilidad. Esa estabilidad. Que llevas mucho tiempo buscando. Estabilidad. Recordar. Que las cosas. No pasan rápidamente. No te vas a ir a un país. Y al día siguiente. Vas a estar estupendamente. Todo necesita un ciclo. De adaptación. Para que todo. Por tanto. Las personas que se van. Como. Hasta que ya se habitúan. A ese país. A esas costumbres. Ese trabajo. Ya se es estable. Pasa un tiempo. Por eso. Aquí te sea viajera. Que te marcan los ciclos. Aquí. Te habla de un año. Por ejemplo. Pero es un ciclo. Pero sí que. Te está diciendo. Que ahí encontrarás. Esa estabilidad. Esa calma. Esa. Esa paz. ¿No? En el sentido. De que vas a. A tener. Ese equilibrio. En todos los sentidos. Sobre todo. Muchos de vosotros. Estáis buscando. Un equilibrio económico. Pero también. Un lugar. Donde vuestra familia. Pueda vivir tranquila. Donde. No estéis. Sufriendo. O padeciendo. Todos los meses. Para llegar a fin de mes. Esto. Os trae. Esa calma. Esa tranquilidad. Así que. Tener paciencia. Poneros en acción. Porque el ángel de María. Ya te está diciendo. Que es el momento. De moverse. Ahora. Ahora sí que se darán. Las circunstancias. A favor. Para que. Podáis. Tomar. Todas. Esas decisiones. Y no tengáis. Miedo. Porque. Ya tenéis. Lo que necesitáis. Para iros. Tenéis. Esa experiencia. Si es a nivel laboral. Ya tenéis. La experiencia. Que se está requiriendo. Para que vosotros. Encontréis. Ese puesto de trabajo. No. No solo. Significa. Estudios. Sino. Cualquier. Tipo. De conocimiento. Así que. Ya estáis preparados. Para dar. Ese paso. Bueno. Pues. Son cartas. Muy positivas. Que. Miran. Hacia adelante. Esto. Os trae. Cambios. Muy importantes. De mucha estabilidad. A todos. Los dragones. Así que. Ir a por ello. Mirarlo todo. Muy bien. Recordar. Que también. Algunos de vosotros. Ha salido. Que tengáis precaución. Con personas. Falsas. Con. Bueno. Con engaños. Y con doble cara. Pero salvo. Esa situación. Que podéis vosotros. Estar pendiente. De ella. Todo lo demás. Es muy positivo. Os hará crecer mucho. Tanto a nivel profesional. Como. A nivel. Persona. Bueno. Amigos. Pues. Os decreto. Muchísima suerte. Muchísima sabiduría. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.